Enhorabuena Que las peleas entre amigos existen como las peleas De parejas, de hermanos, etc Pero, ¿qué solución tiene? ¿En qué momento esa pelea ya no tiene Reconciliación de repente? Creo que es algo muy común que suceda, ¿no? Entre relaciones y entre amigos también Porque, bueno, se trata de dos personas Que tienen sus diferencias entre Crianzas, opiniones, etc Y va a llegar el momento por ahí Que exista esta mala suerte de tener Una pelea con un gran amigo O con un amigo muy cercano, ¿no? Yo creo que las peleas y el tema Perdonar es muy importante Es un tema clave, porque Ya sea que la relación continúe o no El perdón debe existir O sea, debemos perdonar a la persona Por nosotros, exactamente Para poder o dar vuelta a la página Y tal vez dejar la amistad O continuar con esta amistad Porque la valoramos Sí, 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 adelante, adelante Ya hay uno de los problemas más frecuentes Normalmente que veo que existe entre las relaciones De amistad, es cuando Uno de los miembros se mete con la pareja De la otra persona, ¿no? Creo que ese es un error fatal Que al final de cuentas Como amigos, marcar la línea O un lance, ¿no? O un lance, ¿no? Ni siquiera llegar a concretar algo, ¿no? Se vuelve complicado al final de cuentas, ¿no? Y creo que va a ser complicado Perdonarlo de alguna manera a esa persona, ¿no? Porque está robándote a algo Que amabas vos ¿Qué haces en ese caso? O sea, lo hallo sumamente difícil El tema de perdonar Y la ley de hielo Y antes que responda Lucía Referente a eso ¿Podríamos catalogar como Mejor amigo Alguien que hace eso? Ahí viene una controversial pregunta también, ¿no? Sí Claro A ver, el tema ahí Justamente en este tema delicado Que es como Que suele suceder, ¿no? Que hay un cruce de parejas Sí Y esto es como Uno piensa imperdonable En realidad lo que uno debe hacer Es analizar la situación Obviamente es algo que me daña muchísimo Que me decepciona Porque yo tenía una confianza Depositada en esta gran persona Que yo llamaba por ahí Mi mejor amigo Sí Y Debo perdonar la situación Por mí Para dejar pasar este momento Si yo me quedo con el dolor Con la rabia Con las ganas de Con la ira Con la ira, exacto Con las ganas de venganza Me hace mal a mí Entonces yo Tengo que tratar de Analizar la situación De procesar El mal momento que pasé Y dejar de lado Y obviamente esta persona Ya no me hace bien Ni me hará bien Yo creo que ninguno de los dos Ninguno de los dos Y que no vuelva a la vida Algo que yo Yo practico mucho Por ejemplo Digamos si un amigo Me falla O algo A veces Esa persona No se da cuenta Que está en un error Quizás Coquetando a tu novio Quizás Como estaba hablando Alan Que hay personas En las que vos Le prestas dinero Y no te devuelven Y te dejan de hablar Porque te deben A mi me ha pasado Por ejemplo Muchas veces Que presto dinero No necesariamente En el amor Sino en lo económico A veces prestas dinero Y te dejan de hablar Porque te deben Inclusive vos sos El problemático En esa situación Porque estás cobrando El dinero Claro Lucía Hace unos días atrás Y ahora quiero sacarlo A la luz Obviamente no voy a dar nombres Una persona Llevaba una amistad Muy fuerte Con otra persona Por X motivo Una de ellas Decidió no dirigirle Mala palabra Bla 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 Pasó el tiempo Aproximadamente un año Ahora una de las partes Está con un problema Complicado Entonces la otra persona Se manifiesta Y como que Volvieron a Entablar una conversación Ya porque ni siquiera Se respondían los mensajes No había posibilidad Alguna De que puedan Siquiera Obtener un hola ¿No? Entonces digo yo Es bueno también O es válido también Tomarse el tiempo Para perdonar O sea Tomarte tu momento Tu tiempo Dejar como quien dice Que pase un poco La rabia La furia La adrenalina Del momento Como pasa En muchas cosas En la vida Y luego tratar de retomar O saberlo con mayor claridad ¿Es válido? Es válido Porque al principio Está todo caliente Está todo caliente No escucho No pienso Me nublo muchas veces Entre la ira La rabia Y no estoy pensando Objetivamente Entonces si me doy un tiempo Y ya siento que Proceso de la situación Estoy más tranquila Puedo analizar Incluso puedo pensar En el otro Porque también yo Conozco a esta persona Y sé que tiene O tenía formas De reaccionar diferentes O de pensar distinta Y que me puedo poner En el lugar del otro Y analizar Si esta situación Amerita Volverla A tocar Y recuperar Una amistad Que valía la pena A pesar de esta situación Que hubo De malentendido O de pelea Y por ahí Retomar esta relación Que me hacía bien Me hacía mejor Y ahora basándose En la pregunta Que dijo David ¿Existe un tiempo Determinado para perdonar? O sea Decir perdonar Porque se vuelve sano O porque O sea Ya si no perdonás Es algo que Realmente te va a martirizar Durante mucho tiempo Sería válido ¿No? Sería válido No perdonar Lo que pasa es que El no perdonar Te deja con la situación Todavía ahí pendiente Y si tenemos Una situación pendiente Nos hace mal al final Hay un tiempo Que la persona Yo creo que la persona Tiene que darse El tiempo necesario Y depende de la situación ¿No? Cuán grave fue Cuánto afectó Puede haber afectado A mí, a mi familia A mis hijos Entonces Depende de la situación Pero quedarme Con el enojo Quedarme con esa rabia No me hace bien Al final La otra persona Quizás sigue con su vida Y yo sigo con esto dentro Claro Hay veces incluso Que la persona Que te hizo daño No te pide ni siquiera perdón Pero es algo Como les decía Algo que yo practico Es que Por más que no me pida perdón Uno lo perdona Dentro de uno Para estar tranquilo ¿No? Para tener esa paz Tranquilidad Exacto Y bueno Que la vida Lo que pasa es que Hay situaciones complejas En la cual Si yo tengo mi pareja Y se mete alguien Eso es obvio Que él El que cometió un error Pero hay tantos momentos O formas O maneras De llegar a una pelea Que ambas partes Tienen su punto de vista Y dice A mí no me parece que esté mal Y en la otra parte Sí Ahí sería complejo Entonces a veces Voy a esperar una disculpa Que para la persona No corresponde Y nunca llega Ahora No recuerdo la frase Pero entre hombres Porque lo has escuchado Entre hombres Entre amigos De alguna manera En una frase Hay varias frases Que dicen que Nunca jamás podés pelearte Con tu mejor amigo Por una mujer Pase lo que pase No sé si con las mujeres pasa Imagino que sí ¿No? Ahora ¿Qué pensás de eso, Lu? Lo que pasa es que A ver Tu pareja Es la persona Con la que estás Con la que compartís Con la que tenés Intimidad Con la que por ahí Logras hacer Hasta una familia Etcétera Y tu mejor amigo Debería respetar Lo más íntimo tuyo O sea Es tu confianza Al máximo Que depositás en alguien Y podrías dejarla Con tu mejor amigo A tu esposa Y no tener problemas Debería ser así ¿No? Entre mujeres Entre mujeres y hombres Debería ser lo mismo Es lo más Convengamos Lo más sagrado Ya para ir cerrando Yo tengo una Aquí tengo una No voy a dar su nombre Una de mis mejores amigas Que yo salgo con ella A comer Salgo a bolichear Salgo a merendar Salgo a todo Y su marido Se queda en la casa A veces Y a veces salgo con él Y todo Y ahí tenemos Una amistad espectacular Exacto Y de muchísima confianza O sea No hay cómo Es que se han puesto límites Y se puede tener Muchas veces Escucho también Que no se puede Esta relación Entre el hombre y la mujer Y la verdad que eso no Se puede Se puede perfectamente Absolutamente Gracias Lucía Gracias a ustedes Gracias por darte este tiempo Para estar con nosotros Y ya saben ustedes Estuvimos hablando De las peleas Entre amigos Y si tienen solución Tema del día Enhorabuena ¡Suscríbete al canal!